Pero yo no tengo la menor duda que esta alianza mafiosa en el Congreso también quieren que esa denuncia se lleve adelante de todas maneras y que nos podamos poner al margen del sistema interamericano porque saben que tarde o temprano mucho de lo que está ocurriendo ahora en el país tendría que ir al sistema. El ex defensor del pueblo Walter Albán arremetió contra el Congreso y aseguró que no tiene ninguna duda que la alianza mafiosa que existe en el Legislativo quiere que la denuncia contra la Convención Americana se lleve adelante para que podamos ponernos al margen del sistema interamericano. Esto porque saben que tarde o temprano mucho de lo que ocurre en nuestro país podría ir al sistema. Lo que no saben es que todo lo que ya pasó no lo pueden retirar. Aunque llegaran a consumar la denuncia no podrían dejar fuera todo lo que ocurra hasta que se haga efectivo ese supuesto retiro. Para Walter Albán los parásitos del Congreso quieren cerrar la última puerta a lo que los peruanos podrían recurrir para defender los derechos fundamentales perpetrar las denuncias y formas de ir contra la permanencia del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos es una forma de protegerse de ellos y desproteger a la población. A continuación te mostramos el video. Recordemos que eso es lo que ha hecho Venezuela, ¿no? Sí, sí, sí. Comenzó con Chávez y lo continuó Maduro. En ese plan está también Nicaragua. Ortega, Ortega, claro. Y esa gente no tiene ningún empacho en criticar lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Nicaragua, pero en hacer lo mismo porque nos quieren colocar en la misma situación. Por eso decía que esto se parece a la cuestión de los 90. Recordemos que Alberto Futimori denunció la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso no pudo continuar porque su gobierno no duró tanto como para completar un proceso que no es inmediato, tendría que ser largo. Pero yo no tengo la menor duda que esta alianza mafiosa en el Congreso también quieren que esa denuncia se lleve adelante de todas maneras y que nos podamos poner al margen del sistema interamericano interamericano porque saben que tarde o temprano mucho de lo que está ocurriendo ahora en el país tendría que ir al sistema. Lo que no tienen claro es que todo lo que ya pasó no lo pueden de ninguna manera retirar. Aunque llegaran a consumar esto, no podrían dejar fuera todo lo que ocurra de aquí hasta que pueda hacerse efectiva, ¿no es cierto? Esta decisión de un retiro que sería pues una cosa extrema, alarmante y que nos afectaría a cada peruano y peruana. Recordemos que durante el gobierno de Alberto Fujimori no había posibilidad de obtener justicia dentro del país. Y esto llevó no solo a que gente que había sido atropellada en derechos humanos, digamos, proveniente de los crímenes más graves, ¿no es cierto? Como desaparición forzada, como tortura, como, en fin, ejecuciones extrajudiciales. Recordemos que el primer caso que llegó a la Corte Interamericana fue precisamente el caso del frontón, ¿no es cierto? Un asunto que nunca terminó de resolverse, pero sobre el cual la Corte se ha pronunciado en varias oportunidades. Sino que mucha gente, empresarios incluso, llevaron sus casos a la Comisión y a la Corte Interamericana y obtuvieron un respaldo por proteger derechos fundamentales bajo una situación en la cual no se producían, no habían condiciones para que el Poder Judicial pudiera actuar independientemente. Nos estamos acercando otra vez a esa situación, a esa realidad, y yo creo que también hay que tener en claro que nos quieren cerrar la última puerta a la que podríamos recurrir, ¿no es cierto?, para defender derechos fundamentales desde el Perú. y creo que eso es parte de lo que tenemos que difundir para que la opinión pública esté clara. Esta gente quiere perpetrarse, o sea, perpetrar estas denuncias y estas formas de ir contra la permanencia del Perú en el sistema, en este caso interamericano, de derechos humanos, como una forma de protegerse ellos y de desproteger a la población. Y esto es algo muy grave que tampoco podemos permitir, ¿no? Como hizo Fujimori, ¿no? Fujimori en el 99 proyectó que si funcionara o se mantuviese el vínculo con el sistema interamericano y la competencia de la Corte Contenciosa pudiera alcanzar casos en los que él lo estaba involucrado, él iba a terminar preso. Y Fujimori está preso porque la Corte Interamericana reabrió los casos Cantuti y Barrios Altos porque si no, no podía haberse encaminado una decisión judicial de esa naturaleza. Es una proyección en realidad que en estos tiempos conviene a varios, incluyendo a la propia Presidenta de la República. Claro, recordemos que los tres magistrados del Tribunal Constitucional que fueron destituidos de la manera expresa en que lo hizo el Congreso de Fujimori en aquel momento, ¿no es cierto?, fueron al sistema interamericano y la Corte Interamericana ordenó su reposición y tuvieron que ser reconocidos en el país. Todo esto es lo que quieren evitar. El congresista Montoya, a quien no le podemos reconocer mayor talento o, digamos, ser atinado en sus expresiones, pero creo que no es mentiroso, acaba de decir, ¿no es cierto?, que por supuesto que hay que denunciar esto y salirnos del sistema interamericano, ahora sobre todo que la Corte ha otorgado medidas provisionales en favor del Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, o sea, está poniendo en evidencia qué es lo que los motiva, ¿no? Cuando han llamado ayer en la Cancillería, que yo también considero penoso, pero en fin, es parte de esta situación en la que quien gobierna, o digamos, el poder se ejerce desde el Congreso y en base a esa alianza mafiosa, penosa la situación de llamar al representante del sistema de Naciones Unidas en el Perú para mostrar la extrañeza. Pero si uno va al fondo del asunto, entonces la extrañeza con qué es? Con levantar el tema de la separación de poderes, del control entre cada órgano. Más bien cuando deberían convalidarlo la preocupación y decir, nosotros también estamos preocupados, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar preocupados? Por supuesto, porque además habría que recordarles a ellos y que se difunde en el país, los tratados de los que el Perú es parte, cuando tienen que ver con temas de soberanía, los aprueba el Congreso también. O sea, el presidente de la República no puede ratificar un tratado si el Congreso no evalúa si eso afecta o no la soberanía. Entonces no vengan ahora a pretender sostener que una declaración, que lo único que hace es reiterar los compromisos que el Perú ha asumido frente al sistema respecto a lo que implica la institucionalidad democrática, significa que afecta a nuestra soberanía. Es un poco ignorancia y un poco la mala fe que está detrás de todo esto y la intención de aclarar cualquier voz que pueda ser discrepante. ¿Y tú, qué opinas de las declaraciones de Walter Albán? ¿Crees que las ratas del Congreso quieren sacar al Perú del sistema interamericano para protegerse de las denuncias que vienen en su contra? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.